Hoy es el día, hoy es el día de seguir al Salvador Sigamos fieles, no desmayemos El tiempo es corto, siempre premia y Cristo ya muy pronto viene Hoy es el día, amén Hoy es el día, amén Nada mejor que ya estar en los caminos del Señor Hoy es el día de proseguir Vale la pena ser cristiano y no buscar más la condena Hoy es el día, amén Hoy es el día, amén Quiero darte las gracias Porque soy muy feliz Quiero darte las gracias Porque siento tu paz Quiero darte las gracias Gracias, gracias Quiero darte las gracias Por tu divino amor Quiero darte las gracias Quiero darte las gracias Por mi gran salvación Quiero darte las gracias Porque hoy es mi canción Quiero darte las gracias Quiero darte las gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Quiero darte las gracias Por tu divino amor Por tu divino amor Por tu divino amor Por tu divino amor Hay esperanza para el que busca En este mundo felicidad No hayas camino Clama al cielo En Jesucristo lo encontrarás Nunca tú sientas todo perdido Y renegando que no hay perdón Que no conoces a Jesucristo Tres veces santo y perdonador Ya la esperanza Si la tenemos En Jesucristo la salvación Si no la tienes Ven que te llama Nunca desprecies Su invitación Por donde quiera Iré con Cristo Hoy que he aceptado Su invitación Y de mis ojos Lágrimas brotan Lo que rebosa Mi corazón Ahora mi vida La he dedicado Sirviendo a Cristo Mi amado Dios Siento que mi amor Siento que mi alma Ahora está libre Este camino es mucho mejor Ya la esperanza Si la tenemos En Jesucristo La salvación Si no la tienes Ven que te llama Nunca desprecies Su invitación Pero no la tienes Ok pues Tú me encontraste a mí, Señor, no te buscaba Y me diste consuelo cuando enteras de aquí Sentí la paz del cielo que mi alma deseaba Sentí que la llenabas, sentí que la llenabas De tu santo poder Gracias Cristo bendito, gracias porque me amas Gracias te da mi alma por la paz que le das Gracias por este cántico con que puedo alabarte Y gracias por las fuerzas que me das para amarte Cada día más y más Música Hacia un profundo abismo de lodos en agosto Solo me conducían mi diario caminar Más el Cristo triunfante se cruzó en mi camino Y cambio mi destino, y cambio mi destino Por sus sendas de paz Gracias Cristo bendito, gracias porque me amas Gracias te da mi alma por la paz que le das Gracias por este cántico con que puedo alabarte Y gracias por las fuerzas que me das para amarte Cada día más y más Música 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 Gracias por ver el video. Nunca reprochó que tú le negaras, fueron muchas las veces que tú le fallaste. Pero todos los días a ti regresaba deseando cuidarte y siempre ayudarte. Es que Dios es así, siempre amaste el final. Y es que Dios es así, es su forma de ser. Siempre amaste el final. Siempre amaste el final. Es que Dios es así, yo no lo puedo entender. Y es que Dios es así, siempre amaste el final. Y es que Dios es así, es su forma de ser. Siempre amaste el final. Siempre amaste el final. Siempre amaste el final. Siempre amaste el final. Y es que Dios es así, yo no lo puedo entender. Es que Dios es así, yo no lo puedo entender. Es que Dios es así, yo no lo puedo entender. Dios es así, yo no lo puedo entender. Y es que Dios es así, tú no lo puedo entender. Me llamaste a servirte y te seguí Renunciando a todo, te obedecí Tomando mi guitarra, te seguí Qué buena decisión Mas si algo he aprendido Es que en todo tú has sido fiel No he visto justo desamparado Ni su simiente que me digue par Si tengo hambre o tengo frío Tú siempre has cuidado de mí No he visto justo desamparado Ni su simiente que me digue par Si tengo hambre o tengo frío Tú siempre has cuidado de mí Me llamaste a servirte y te seguí Renunciando a todo, te obedecí Tomando mi guitarra, te seguí Qué buena decisión Mas si algo he aprendido Es que en todo tú has sido fiel Es que en todo tú has sido fiel No he visto justo desamparado Ni su simiente que me digue par Si tengo hambre o tengo frío Si tengo hambre o tengo frío Tú siempre has cuidado de mí No he visto justo desamparado Ni su simiente que me digue par Ni su simiente que me digue par Si tengo hambre o tengo frío Si tengo hambre o tengo frío Tú siempre has cuidado de mí Si tengo hambre o tengo frío Mi misión aquí en la tierra La tengo bien definida La tengo bien definida Y aunque el diablo no lo quiera Predicar esta es mi vida Lo haré hasta que Cristo venga O hasta el día de mi partida Lo haré hasta que Cristo venga O hasta el día de mi partida Que las almas se arrepientan Y que dejen el pecado Que a mi Señor se conviertan Este será mi gran pago Que a mi Señor se conviertan Este será mi gran pago Y la Biblia nos dice Y la Biblia nos enseña y nos dice Ir por todo el mundo Y predicar el evangelio El llamado que me has dado De predicar tu palabra Por doquiera lo ha llevado Por mí Tierra Guatemala A los pueblos y ciudades Les diré que Cristo salva A los pueblos y ciudades Les diré que Cristo salva Que las almas se arrepientan Que las almas se arrepientan Y que dejen el pecado Que a mi Señor se conviertan Este será mi gran pago Que a mi Señor se conviertan Este será mi gran pago Por favor y el un un Traía el corazón herido, yo herido de pie a cabeza Me había herido el enemigo a punta de sus saetas Por poco pierdo la vida, me embargaba la tristeza De pronto salió un amigo, me hablaba con gran firmeza Me dijo Cristo te ama, también quita la tristeza Si el diablo te tiene herido Jesús te da vida eterna Desde ese mismo momento le entregue mi vida entera Jesús sano mis heridas Y tengo la puerta abierta para llegar hasta el cielo Cuando Dios me llame a cuentas Amigo que es lo que esperas, que sigues con tu tristeza Si el diablo te tiene herido y quiere que tú te pierdas Y llevarte al mismo infierno Y allí quiere que perezcas Hoy date la media vuelta y dile con gran firmeza Yo voy a servirle a Cristo Yo voy a servirle a Cristo, tú vete con tu problema Yo quiero gozar mi vida Yo voy a servirle a Cristo, tú vete con tu tristeza Desde ese mismo momento le entregue mi vida entera Jesús sano mis heridas Y tengo la puerta abierta para llegar hasta el cielo Cuando Dios me llame a cuentas Seguiré adelante puesta mi mirada En aquel que pudo rescatar mi alma Seguiré adelante Aunque el diablo trate Con mil artimañas desviarme de ti Seguiré adelante Aunque la tormenta Sea tan violenta De la mafia En aquella Quiero que escribas en lo más profundo Del corazón y de todo mi ser Tus estatutos y tus mandamientos Que por mi sangre corra el temor de Dios Quiero que a cada paso de mi vida Tú estés presente y seas mi ayudador Porque mi alabanza de ti será Mis manos a ti levantaré Y en tu misericordia esperaré Música Quiero que escribas en lo más profundo Del corazón y de todo mi ser Tus estatutos y tus mandamientos Que por mi sangre corra el temor de Dios Quiero que a cada paso de mi vida Tú estés presente y seas mi ayudador Porque mi alabanza de ti será Mis manos a ti levantaré Y en tu misericordia esperaré Música Música ¡Gracias! Subirán las almas de los redimidos hacia las moradas de gloria sin paz donde Jesucristo será por los siglos descanso, alivio, amor y solas irán entonando un canto precioso de paz, de victoria y de gratitud al que con su vida les dio inmensa gloria allá en lo sublime de su beatitud Gloria, aleluya, aplauso y victoria a quien en las nubes un día vendrá con muchas legiones de ángeles y gloria a llevar su pueblo que esperando está ¡Gracias! En tu día glorioso Señor Jesucristo yo quiero contigo los cielos cruzar y ser trasladado a tu mundo divino con los escogidos por tu libertad y entonces cantarte mi canto amoroso lleno de alabanza y dulce virtud por salvar mi alma del morir penoso que tiene el pecado bendito Jesús Gloria, aleluya, aplauso y victoria a quien en las nubes un día vendrá a quien en las nubes un día vendrá con muchas legiones de ángeles y gloria a llevar su pueblo que esperando está ¡Gracias! Gloria, aleluya, aplauso y victoria a quien en las nubes un día vendrá a quien en las nubes un día vendrá con muchas legiones de ángeles y gloria a llevar su pueblo que esperando está ángeles y gloria a quien en las nubes un día vendrá a quien en las nubes un día vendrá El Cordero de la Cruz El Cordero de la Cruz El cambió toda mi vida No hay otro amigo fiel Nadie como Cristo No hay otro amigo fiel Nadie como Cristo No hay otro amigo fiel No hay nadie como Cristo Cristo ofrece salvación Este mundo nada ofrece Él nos da su bendición Este mundo nada ofrece Él nos da su salvación Este mundo nada ofrece Seguidores de Jesús Canten aleluya Seguidores de Jesús Canten aleluya Seguidores de Jesús Todos canten aleluya Allá en el cielo Allá en el cielo Allá en el cielo No habrá más llanto Ni más tristeza Ni más dolor Y cuando estemos Toditos juntos Allá en el cielo Alabaremos Al Señor Allá en el cielo Allá en el cielo Allá en el cielo No habrá más llanto Ni más tristeza Ni más dolor Y cuando estemos Toditos juntos Allá en el cielo Alabaremos Al Señor Venceré Porque Él está conmigo Venceré Porque Él conmigo está Venceré Venceré Vencerás 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 En el nombre de Jesús Vencerás 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 De Jesús Hay una santa Muy grande y hermosa Gloriosa ciudad Donde no habrá sol Allí solo irán Los que son comprados Con la sangre preciosa De mi Salvador Con la sangre preciosa De mi Salvador Oh, yo quiero ir A esa ciudad Donde morarán Los hijos de Dios Yo quiero vivir Junto con los santos Mi anhelo es estar Para siempre allí Con mi Salvador Mi anhelo es estar Para siempre allí Con mi Salvador La vida de allí Será más hermosa No habrá más sufrir No habrá más sufrir Ni tribulación Allí solo habrá Coros celestiales Cantando alabanzas Para nuestro Dios Cantando alabanzas Para nuestro Dios Oh, yo quiero ir A esa ciudad A esa ciudad Donde morarán Los hijos de Dios Yo quiero vivir Junto con los santos Junto con los santos Junto con los santos Mi anhelo es estar Para siempre allí Con mi Salvador Mi anhelo es estar Para siempre allí Con mi Salvador Oh, yo quiero ir A esa ciudad Donde morarán Donde morarán Los hijos de Dios Yo quiero vivir Junto con los santos Mi anhelo es estar Para siempre allí Con mi Salvador Mi anhelo es estar Para siempre allí Con mi Salvador Mi anhelo es estar Jesús Quien me mira con cariño Es Jesús El que siempre está conmigo Es Jesús Y me guarda en mi camino Es Jesús Es Jesús Sí, es Jesús Quien perdona mis pecados Es Jesús El que siempre me ha ayudado Es Jesús De su amor me ha llenado Es Jesús Es Jesús Es Jesús Es Jesús Sí, es Jesús 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 Sí, es Jesús 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 Que glorioso día en que Cristo vendrá Con canto de gloria yo le alabaré Gloria, aleluya al Rey que vendrá A quien en las nubes su pueblo verá Gloria, aleluya al Rey que vendrá A quien en las nubes su pueblo verá Y toda su iglesia en gloria estará Por fin ha llegado a su eterno hogar Y con Jesucristo por siempre estará Donde nuestro llanto jamás volverá ¡A la mina al Rey! ¡Claro que sí, Maribel! Mi querido amigo te quiero decir Que tú en este día te lamentarás Por no haber creído al que un día predicó El poder eterno de Cristo el Señor Por no haber creído al que un día predicó El poder eterno de Cristo el Señor Y toda su iglesia en gloria estará Por fin ha llegado a su eterno hogar Y con Jesucristo por siempre estará Donde nuestro llanto jamás volverá Y toda su iglesia en gloria estará Por fin ha llegado a su eterno hogar Por fin ha llegado a su eterno hogar Y con Jesucristo por siempre estará Donde nuestro llanto jamás volverá Por fin ha llegado a su eterno hogar Cuando me traicionaron pensaba en ti Cuando me golpearon pensaba en ti Cuando me he juzgado con falsedad Cuando llevé la pesada cruz Cuando en esa cruz Yo fui clavado en mi mente Pensaba en ti Pensaba en ti Pensaba en ti Cuando yo moría en la cruz Pensaba en ti Pensaba en ti Pensaba en ti Al yo dar mi vida en la cruz Pensaba en ti Mas el herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre él Y por su llaga fuimos nosotros jurados Cuando aquella gente se burlaba de mí Cuando maldiciones me solían decir Cuando aquellos clavos mis manos rasgaron En mi mente solo estabas tú Pensaba en ti Pensaba en ti Cuando yo moría en la cruz Pensaba en ti Pensaba en ti Pensaba en ti Al yo dar mi vida en la cruz Pensaba en ti Pensaba en ti Pensaba en ti Cuando yo moría en la cruz Pensaba en ti Pensaba en ti Pensaba en ti Pensaba en ti Al yo dar mi vida en la cruz Pensaba en ti 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 Todo el mundo busca la felicidad Todo el mundo busca la felicidad No la encontrarán si no se acercan a Jesús No la encontrarán si no se acercan a Jesús Todo el mundo busca el verdadero amor Todo el mundo busca el verdadero amor No lo encontrarán si no se acercan a Jesús No lo encontrarán si no se acercan a Jesús Antes yo buscaba la felicidad Y no la encontraba por la vanidad Hasta que a Jesús le entregué mi corazón Hasta que a Jesús le entregué mi corazón Antes yo buscaba el verdadero amor Y no lo encontraba a mi alrededor Hasta que a Jesús le entregué mi corazón Hasta que a Jesús le entregué mi corazón Música 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 Si estás cansado de la vida Si estás cansado de soñar Música Sueños que nunca se realizan Música Música Abre tus ojos y ve la luz Música Música Ríndale hoy, ríndale hoy Música Ríndale todo a Cristo En Él está la vida y el perdón Brinde hoy, brinde hoy Brinde todo a Cristo En Él está la vida y el perdón Si en tu mente estás confuso Si en tu hogar hay disención La unidad que necesitas Cristo la ofrece en su amor Brinde hoy, brinde hoy Brinde todo a Cristo En Él está la vida y el perdón Brinde hoy, brinde hoy Brinde todo a Cristo En Él está la vida y el perdón Brinde hoy, brinde hoy Brinde hoy, brinde todo a Cristo En Él está la vida y el perdón Brinde hoy, brinde hoy Brinde todo a Cristo Brinde hoy, brinde hoy En Él está la vida y el perdón En Él está la vida y el perdón En Él está la vida y el perdón Quien me separara de ti Quien me separara de ti Si yo en tu mano me escondí Quien me separara de ti Quien me separara de ti Quien me separara de ti Si yo en tu mano me escondí, ¿quién me separará de ti? Que mi vida entera esté, consagrada a ti Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre salvador, límpiame de toda mi maldad, traigo a ti mi vida para ser el Señor, tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo en voz, de lo santo puedan ir, y que a ti Señor mi voz, se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre salvador, límpiame de toda mi maldad, traigo a ti mi vida para ser el Señor, tuya por la eternidad. Lávame en tu sangre salvador, límpiame de toda mi maldad, traigo a ti mi vida para ser el Señor, tuya por la eternidad. Traigo a ti mi vida para ser el Señor, tuya por la eternidad. Toma oh Dios mi voluntad, ya es la tuya nada más, toma así mi corazón, por tu trono lo tendrás. Lávame en tu sangre salvador, límpiame en tu sangre salvador, límpiame de toda mi maldad, traigo a ti mi vida para ser el Señor, tuya por la eternidad. Toma oh Dios mi vida para ser el Señor, tuya por la eternidad. Lávame en tu sangre salvador, límpiame en tu sangre salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser el Señor, traigo a ti mi vida para ser el Señor, tuya por la eternidad. Mi Cristo feliz es mi alma, precioso es su sélico dolor, su voz me devuelve la calma, su faz me anticipa el perdón. Mucho antes que yo, mucho antes que yo, mucho antes que yo, mucho antes que yo el busco, me atrajo a su amado redil. De amor en sus brazos llevó, no hay dichas y encantos a mí. Yo soy feliz en mi vida para ser el busco, me atrajo a su amado redil. Yo soy feliz en él, yo soy feliz en él. Yo soy feliz en él, yo soy feliz en él. El gozo y la paz inundan mi ser, pues yo soy feliz en él. Su amor paternal me circunda, su gracia conforta mi ser. Su espíritu santo, su espíritu santo me inundar, de un noble y extraño poder. Él seré un día semejante, dejando este cuerpo mortal. Y mientras discípulo amante, ser quiero hasta el día final. Yo soy feliz en él, yo soy feliz en él. El gozo y la paz inundan mi ser, pues yo soy feliz en él. Yo soy feliz en él, yo soy feliz en él. El gozo y la paz inundan mi ser, pues yo soy feliz en él. El gozo y la paz inundan mi ser, pues yo soy feliz en él. Pues yo soy feliz en él. Pues yo soy feliz en él, pues yo soy feliz en él. El gozo y la paz inundan mi ser, pues yo soy feliz en él. El gozo y la paz inundan mi ser. El gozo y la paz inundan mi ser, pues yo soy feliz en él. El gozo y la paz inundan mi ser, pues yo soy feliz en él. El gozo y la paz inundan mi ser, pues yo soy feliz en él. El gozo y la paz inundan mi ser, pues yo soy feliz en él. El gozo y la paz inundan mi ser, pues yo soy feliz en él. El gozo y la paz inundan mi ser, pues yo soy feliz en él. El gozo y la paz inundan mi ser, pues yo soy feliz en él. El gozo y la paz inundan mi ser, pues yo soy feliz en él. El gozo y la paz inundan mi ser, pues yo soy feliz en él. El gozo y la paz inundan mi ser, pues yo soy feliz en él. Te amo, mi Jesús eres mi fuerza y mi esperanza Mi única esperanza es tu amor, incomparable A quien tengo yo, en los cielos lleno a ti tu grande amor Has llenado mi existencia, oh Señor, mi dueño eres tú 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 Al Señor yo le quiero servir Porque sé que Él me puede ayudar Pues promete llevarme a vivir Donde siempre le pueda yo mirar He peleado la batalla Señor Seguiré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar He peleado la batalla Señor Seguiré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Todo lo que tendré que sufrir Eso no se podrá comparar Con la gloria que Cristo al venir A su pueblo le tenga que dar He peleado la batalla Señor Seguiré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar He peleado la batalla Señor Seguiré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar La corona de justicia está Y preparada al que lucha hasta el fin El Señor justo juez El Señor justo juez la dará Seguiré mi carrera al terminar Seguiré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video